Se realizó en Diarte un seminario intensivo de técnica en danzas clásicas. Lo vemos. Yo creo que es una oportunidad linda como para poder llevar toda la sapiencia de los maestros que por ahí vamos y encontramos en las ciudades grandes como Buenos Aires. Traerlo acá donde los chicos cotidianamente vienen y hacen sus prácticas, donde vienen y están esforzándose todos los días. Entonces traerlo acá me parece que es una oportunidad linda para que los chicos sigan perfeccionándose y que vean otro tipo de forma de enseñar, de metodología. ¿Presentamos al disertante? El maestro es Miguel Gómez. Creo que es un lujo y es para nosotros un honor tenerlo acá. Así que vamos a tratar de sacar todo lo que podamos en estos tres días de curso. ¿Qué va a brindar o qué va a compartir con los alumnos? Bueno, primero agradecer siempre la invitación, que yo esté acá. Es gracias al esfuerzo que se hace a través de toda la institución, del maestro que es principalmente que me invita a estos seminarios. Y nosotros lo que vamos a hacer, bueno, yo le contaba a ellos que yo tengo, estoy aplicando un método de enseñanza que es a través de la danza clásica. Vamos a hacer lo que proyectamos en Buenos Aires, ¿no? Yo tengo lo que es los cursos a nivel medio y superior del profesorado de danzas clásicas y contemporáneas. Y estoy aplicando lo que es la metodología de la danza clásica a través de la dinámica corporal. Es decir, es una forma, vamos a decir, nueva o, vamos a decir, comillas, nueva, ¿no? Diferente, vamos a decir, de aplicar la danza clásica pero a través de la dinámica y no simplemente la cuestión estética del movimiento. ¿La idea es sacar Julio Bocas y Leonora Casano acá en Corrientes? Bueno, nosotros no tenemos que pensar, vamos a sacar en Corrientes un Julio Bocas y una Leonora Casano porque bailarines como esos son únicos. Vamos a sacar otros bailarines iguales a ellos. Es decir, nosotros tenemos siempre la expectativa de que la vocación está y los talentos están en todos los lugares. Nosotros tenemos aquí experiencias, por ejemplo, tenemos a Marcela Huaycochea, fue alumna mía, yo la llevé a Barna cuando estuvimos en Barna hace muchos años y también era acá del Chaco. Y estuvo estudiando en Cuba, estuvo estudiando conmigo y cuando se hizo la delegación que fue a Barna, yo fui con ella, o ella fue con la delegación cubana, yo era jefe de la delegación y la llevamos a Barna y después fue primera bailarina del ballet de Chile hasta ahora que se retiró, somos muy amigos. Ella es de esta zona, es decir, y hay muchos más nombres que te voy a decir que podemos contar. Es decir, que pensar de que sacamos bailarines de acá, igual que Marcin Ligrano o Julio Boca o Leonora Casano, es para nosotros cotidiano. Me animo a adelantar que el saldo es positivo. Altamente positivo y como decía el maestro, yo creo que no hay que pensar en emular a un Julio Boca, sino buscar los verdaderos valores y talentos que están acá en nuestra zona. Yo creo que Maximiliano y Julio son únicos, son ellos, pero van a salir, van a surgir otros mejores o iguales en su estilo y en su edad y en su tiempo. Cada vez que pasan los tiempos, la danza también se va evolucionando, entonces las exigencias son más y las posibilidades también son más. Y para eso les traemos a estos maestros que de pronto están buscando nuevas alternativas, están buscando nueva metodología para que los que estamos también al frente de la enseñanza de los chicos podamos aplicarles y llegar lo mejor posible al ideal de un bailarino o una bailarina.